quiero invitarlos en este día domingo octavo del tiempo ordinario a que nos levantemos a que no nos quedemos en casa sino que vayamos al templo a nuestra parroquia a participar de ese encuentro maravilloso con jesucristo a través de la palabra a través de la eucaristía pero también es un encuentro de comunidad para construir comunidad desde la palabra y en la base del amor hoy meditamos el evangelio de san lucas capítulo 6 versos 39 al 45 ese evangelio es muy diciente es muy exigente porque el señor nos llama a mirarnos completamente de cómo somos nosotros cómo estamos viviendo nuestra fe dice el señor acaso puede un ciego guiar a otro ciego ello implica una revisión de vida para ver qué tanta luz de cristo hay en mi corazón cómo estoy viviendo mi fe y cómo estoy direccionando mis seres queridos o las personas que tengo a mi cargo en el camino del señor es que a veces eso que enseñamos nosotros no lo vivimos no lo testimoniamos y ahí somos ciegos y hacemos caer a las otras personas en los mismos errores o en peores que los nuestros hoy el señor nos llama a revisar nuestra vida segundo a renunciar a la miseria acercarme a dios no es buscar ponerme por encima de los demás mi pregunta es qué tipo de dios estamos buscando estamos siguiendo cuando pensamos que acercarnos a dios nos hace más poderosos o nos hace más dignos no el camino cristiano es un camino de servicio y el dios al que seguimos o al menos el dios al que yo sigo es un dios humilde sencillo que no se impone sino que transforma toda la realidad con su vida porque su vida es el evangelio entonces este evangelio que predicamos o lo asumimos o lo rechazamos pero no podemos tomarlo como un pañito de agua tibia y lo llama a construir comunidad renunciando a las críticas renunciando a los juicios mis hermanos leer este evangelio a veces se piensa tan chévere que lo lea fulano de tal o sutanito no yo les pregunto ustedes alguna vez no han juzgado no han criticado a alguien y si la respuesta es sí este evangelio es para ti y es para mí no miremos tanto los defectos de los hermanos dejemos de criticarlos porque nosotros también somos pecadores mire cuando yo juzgo a alguien critico a alguien es porque me creo superior si yo no fuera superior no tendría la autoridad de juzgar pero a veces somos expertos en criticar en juzgar en destruir y no construimos que tanto estamos construyendo mis hermanos criticamos a nuestros padres criticamos a nuestros hijos criticamos a nuestra pareja criticamos al que va a la iglesia criticamos al que no va y estamos destruyendo la lengua es ese músculo peligroso del cuerpo y se como puede decirle a tu hermano sácate o vente saco una mota una estillita del ojo cuando yo tengo una viga yo le he dado un consejo a mis penitentes cuando me dicen es que critico mucho es que juzgo mucho yo digo miren si el señor permite que veamos un defecto de un hermano no es para que lo destruyamos es para que lo corrijamos fraternalmente como hermano para que mejore y para que oremos por ese hermano por ese defecto si estás en oración y ahí el señor te permite descubrir un defecto de tu hermano ora por él pero no lo destruyas y continúa el texto el árbol se conoce por su fruto todas las personas que van al templo son santas ¿quién se comporta mal en un templo? pero mi pregunta es ¿cómo te comportas fuera del templo? en tu casa en tu trabajo en el colegio cuando hablas porque ahí está dando testimonio de tu fe y miren como termina la palabra de Dios porque lo que rebosa en el corazón habla la boca a veces uno escucha a ciertas personas que hablan tan feo con vulgaridades con palabras soeces y luego van y reciben la comunión ¿qué tienen en el corazón? ¿cómo nos estamos hablando en la familia? ¿de qué hablamos? oiga ¿qué estamos enviando por las redes sociales? ¿cómo nos hablamos con los amigos? revisemos ¿qué imágenes enviamos por el whatsapp? porque es que lo que hay en el corazón es lo que transmito a los demás es un evangelio duro nos sacude nos hace revisar la vida pero créanme mis hermanos que es que Dios quiere que nosotros seamos mejores no lea este evangelio no medite este evangelio pensando en otro piensa en ti mismo yo pienso en mí como sacerdote como cristiano piensa ¿cómo eres tú? ¿y qué quiere Dios de ti y para ti? vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra vida que bendiga nuestra familia que bendiga las familias Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día feliz semana que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración